Hola a todos, ya tenía un ratito sin hacerles un vlog de este tipo. Acá está Byron atrás de mí, no sé, saluda. Son como las 7 de la mañana, más o menos es un poquito temprano. Iniciamos entrenamientos a las 8, les voy a compartir cómo es un día con la selección nacional en el proceso de preparación para el Mundial de Rusia 2022. Ni siquiera saludé a los pequeños gigantes, pero hola, espero que estén teniendo un gran día. Después de salir de casa nos aventamos como una caminata de 10 minutos, en donde pues vamos como al centro de entrenamientos con la villa y todo ese tipo de cosas y ahí es donde vamos al comedor. A esta parte de la caminata matutina le decimos el estrecho de Bering, Byron y yo. Él les va a decir por qué. En esta parte es como una calle muy recta donde se concentra de que todo el frío de los carros que pasan. No, bueno, vale, es una verga. Anda enfermo en la garganta. Ya cabron, hable bien. Hagan de cuenta que en esta parte, en toda esta recta, que cuánto será, unos 400 metros quizá, vienen carros en sentido contrario. Acá está la calle y todos están pasando y de repente empiezan a aventar un chorro de aire, pasan camiones, pasan... De repente en la mañana pasa un camión con doble remolque de Coca-Cola y nos avienta un fregazo de aire y pues últimamente había hecho frío, así que sí lo sufría poquito o lo sufríamos cuando se quedaba conmigo Byron, pero pues ahorita ya como que está empezando a hacer calorcito otra vez. Buenos días. Usted adelante, usted adelante, no pasa nada. Si me puede dar frijol y tres huevos y pan francés, por favor. ¿Frijolito? Sí, por favor. ¿Qué más? Tres huevos y pan francés. ¿Tres huevos? Ajá, y pan francés. A ver, otra vez. Aquí llevamos varios cigarsillos, pero no manches, los días de pierna siempre son una súper mega chinga, pues. Está cansadísimo. Cansadísimo. Sí, 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 sí. Y pues lo de la fría no es así como que no. No más por no más dulce, ahorita nos está diciendo que estamos como en etapa de hipertrofia. Desconozco cuánto va a durar esta etapa, así que déjenle preguntar rápido. Hola, miren, ahorita nada más para explicarles brevemente, estamos ahorita trabajando con los chicos en etapa de hipertrofia. Esta es una etapa de hipertrofia funcional, por así desporponerle algún nombre, es más enfocado a lo que viene siendo el rendimiento. Esta etapa dura alrededor de seis semanas, ahorita como tenemos bastante tiempo y se puede trabajar de esta forma, pues lo estamos aprovechando al máximo. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a desarrollar un poquito más también la fuerza, la explosividad y la potencia. Es algo súper elemental en la actividad del voleibol, entonces estamos tratando de combinar esas tres partes para no dejar solamente la parte de hipertrofia, pero enfocándonos un poquito más en la hipertrofia y dándole prioridad al físico en estas etapas. Y bueno, así concluye, hoy me pega todo el sol en la cara, pero así concluye la rutina de gimnasio. Este, ahorita voy a ir a la fisioterapia, he tenido últimamente como que unas molestias en mi codo derecho. Y Andrea es la fisioterapeuta que me ha estado ayudando en estos últimos, que serán como dos, tres semanas, a que me recupere de esto. A veces no desayuna bien, entonces le traje una barrita. Saluda a Andy, es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar. Ella es Mili, Carlos, Andy, los fisioterapeutas que nos alivian a todos, saluden. Corto, corto, largo, largo, corto, corto. Aquí está ahorita Andy tirándome paro con un láser. Normalmente esto, pues, no dura tanto, son como unos tres, cuatro minutos, dijiste, ¿verdad? Pero este dura 12, así que en este momento de la sesión de terapia es como terapia psicológica también. Le cuento todas mis desgracias a Andy y mis tragedias amorosas, ella ya sabe todo. Ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Y bueno, después de la sesión de terapia, tanto física como mental con Andy, vuelvo para acá, para la casa, en donde me pongo a organizar unas cosas aquí para los videos. Ahorita, de hecho, estoy por grabar las reacciones de Haikyuu que siguen, que son las siguientes tres. También el video del próximo viernes, que va a ser una reacción a algún central. Todavía no he decidido cuál, creo que va a ser Robert Landy a lo mejor, pero ya decidiré alguno. Ahorita es como a las 1.50 de la tarde, más al rato va a haber otro entrenamiento a las 4. Entonces grabo aquí, luego me voy a comer y después de ahí me voy al otro entrenamiento. Ya terminamos las grabaciones, está haciendo mucho calor el día de hoy, no sé por qué, pero ahorita ya vamos a ir al entrenamiento. No les voy a decir a quién reaccione, obviamente, en el video. Pero sí ir a comer primero, vamos a comer primero y luego al entrenamiento. Aquí andamos subiendo los videos ahorita de lo que acabamos de grabar. Se los mando por drive a un compañero que se llama Javier. Es la persona que me ayuda con la edición de los videos, ya estoy trabajando junto con él. Javier es el editor de los videos, él se va a encargar de que todo esto se vea y quede bien. Así que, gracias Javi, eres grande. Sigo sin escogerle un nombre a ese peluche. Y bueno, esta es la segunda vez el día de hoy que paso por aquí, caminando por el estrecho de Bereng. Ahorita está haciendo un chorro de calor. Creo que es el primer día que se pone así de caliente. Normalmente había estado fresco o hacía frío. Inclusive hasta usaba gorros, pero ahorita no sé qué pedo ya. Parece que se fueron los frentes fríos, los voy a extrañar. Voy a llegar con la cola toda sudada al comedor, me cae. Guáquenla. Aquí anda, aquí anda, ¿me puedes servir frijol, espagueti y pollo, por favor? ¿Ahí está vendiendo frijol o te echo más? Más, por favor. Pues ahorita aquí ya estoy en el comedor. Normalmente aquí nos tapamos con varios atletas, por decir, hay varios seleccionados. Toda la selección de Willy World come aquí. Yo ahorita me acabo de servir mi plato acá abajito. Pero todos los seleccionados tendemos a comer aquí, no solo de sala, sino también de playa. Aquí estoy cenando, bueno, fue al cenando. Voy a comer al lado de algunos jugadores y demás. Pero, pues sí, nos frecuentamos bastante aquí y nos deseamos éxito en todas nuestras futuras competencias. Por decir, uno de los ejemplos son Majo y Abril, que están aquí por decir, comiendo aquí al ladito mío. Saluden las dos. Hola. Majo, Abril. Van a tener competencia, ¿cuándo tienen competencia ustedes? Del 17 al 20 de marzo en Tlaxcala. En Tlaxcala. En Rosarito. Ok, ¿van a jugar ustedes dos juntas? Sí. ¿Sí? Ok. Muchísimas citas las dos. Gracias. Y ya que terminamos la comida, pues ahora sí fuga al entrenamiento. Creo que aquí podemos ver a varios. Deja a voltear la cámara. Te va a ver un bicho del gato. Pero fue antes los de estos, güey. Dale una explicación de qué es esa madre a la gente. Es un resorte que tiene la fuerza de 100 kilogramos y la intención es doblarla y que los puños choquen en la partida abajo. Ok, a ver, hazlo. ¿Puedes intentarlo? ¿Quieren darle ustedes o qué? Este fin cabrón yo no pude, eh. Es que ni siquiera se puede la garra, güey. La garra es de arriba. O sea, aquí así. De esta manera. Estos todos van a doblar. Está enfermo el Gaby, está enfermo. Otro día, otro barra. Y pues estas son las instalaciones de la Autónoma de Nuevo León. Es la institución que nos está prestando, pues, el equipo deportivo, las canchas y todo eso. Me voy para acá, para el sol mejor. Para que se lleve a cabo la concentración. Ya llevamos como un mes más o menos entrenando aquí. Quizá nos aventemos a algunos más. Este gimnasio se llama Luis E. Todd y es en donde estamos entrenando siempre, siempre, siempre. Otra vez, otra vez, pero más fuerte. Un saludo a todos los pequeños gigantes. Y pues ahora sí vamos a entrar a la cancha para que vean cómo es. La neta, está bastante chida. Y ya durante los entrenamientos, pues, por lo general vemos un tema en específico. A veces es defensa, otras veces recepción, otras veces servicio, no sé, ataque. Pero siempre es como que un tema bien específico por día. También durante el entrenamiento tenemos que ponernos estas cosas en el pecho. Es como un mini cinturón, algo así. Ahorita se los voy a enseñar. Que se llama Polar. Y esto es para ver como nuestro gasto calórico a lo largo del entrenamiento. Porque estamos como que siendo asesorados por nutriólogos también, preparadores físicos. Y pues ya ven como que tanto es el desgaste en el entrenamiento que estamos teniendo. Ahí les va para que se den una idea. Esto nos lo ponemos aquí como a la altura del pecho. Ya a un lado. Y luego ya, pues, nos bajamos la playera y tenemos que entrenar con él. No es incómodo, la verdad, se te olvida que lo traes y ni se siente ya a la hora del entrenamiento. Pues, acabamos de terminar el entrenamiento. El tema que vimos fue recepción. No pude grabar absolutamente nada de lo que hicimos porque, pues, no hubo quien dejarle la cámara. Luis está tardando mucho junto con José y están ahí los dos. No se apuran. Y la camioneta creo que ya se va a ir. O ya lo estamos esperando. A lo mejor los dejamos. Quizás sí lo hagamos. Y volvemos finalmente a la villa. Bueno, primero... Bueno, sí, antes de llegar a la casa siempre llego a la villa porque aquí es donde nos dan la cena. Ahorita tengo que esperar unos 15 minutos. Así que voy a subir al cuarto de Víctor. Víctor vive en el cuarto piso, más o menos, por ahí arriba. Entonces voy a hacerle acompañar un ratito. Y luego ya vamos al comedor otra vez, que el comedor está para allá. Es aquella lucecita que se alcanza a ver al fondo. Ojalá y esté rica la cena. Estas escaleritas se sienten eternas a la bestia. Estoy llegando al cuarto piso aquí. Sí están pesaditas. Según yo, iba a pasar unos 10 minutos en el cuarto de Víctor. Me quedé dormido una hora. ¿Qué onda él? Saluda. No ha salido nada en este video. Hola, señores. No había salido porque tuvo clases hoy. La Udlap lo traía en fría. Pero ya, todo bien. Triunfando como siempre. Ahora sí, hace nada. Miren nomás a quién me topé aquí. Saluda a los pequeños gigantes. Diles algo así. Hola, pequeños gigantes. Y pues con eso concluimos el día. Ahorita ya terminé la cena. Después de aquí de platicar con unos amigos. Ahí también me topé al güero, como lo pudieron ver al güero tiwi. Y toca cruzar el estrecho de Bering una vez más. Llegamos a la casa. Aquí ando con huarache. Saluda. Primer día de clases. Primer día de clases. ¿Cómo te fue? Aprendimos las rotaciones de unas barras. Interesante. Pues ya los oyeron. Aprendieron a darle vueltas a una barra. Voy a que me ir a la casa. En cuanto llegue, seguiré con este video. Y bueno, pues ahorita ya voy llegando a la casa. Bueno, ya tengo un ratito aquí. Después de caminar para acá, me bañé. Y ahorita yo creo que le voy a dar una o dos horas más o menos a los videos. De que editar algunas cosas. Planear otros videos que próximamente subiré. Y pues así es el día. Más o menos casi siempre estoy fuera. Y si no estoy afuera, pues de que estoy... Ese es mi perrito que no me deja grabar a veces. Bueno, no es mío, es de uno de mis roomies. Cookie se llama. Algún día se los presentaré. Y pues así está más o menos la cosa. Si no estoy entrenando, estoy comiendo, estoy durmiendo o estoy moviéndome a alguna parte o haciendo los videos. Entonces el día está más o menos de locos, de lunes a viernes. Y qué les iba a decir. Espero les haya gustado. Así es como nos lo estamos pasando desde la selección nacional. De que pues se enfriega. Porque hay retos grandes. Están algunos eventos en puerta. Como lo es un evento en Cuba, otro en Durango, otro en Canadá. Y pues el mundial en Rusia en agosto. Así que mucha preparación. Mucho trabajo que debemos hacer. Pues hay que poner a México en lo alto de los podiums en los eventos que podamos. Pues vamos a ver lo mejor de nosotros para representar a México de la mejor forma posible. Ya saben, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, por favor, denle like. Si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de voleibol, suscríbanse. Aquí les dejo mis redes sociales. Los invito a que me sigan en ellas. Ya se saben, el discurso es siempre. Facebook es para algunos videos que subo y de repente les comparto las cosas que subo a YouTube. Instagram la uso de forma personal. Twitter para publicar pensamientos que ocasionalmente me pasan por la cabeza. Así que cuídense mucho. Les mando un abrazote a todos. Que tengan un gran, gran, gran fin de semana. Échenle ganas a sus entrenamientos para que próximamente, si así lo desean, pues aspiren a llegar a alguna selección nacional. Ya sea de México o si me ves de algún otro país. Del país que sea. Hay Latinoamérica o inclusive hay gente de España aquí. Yo sé que lo pueden lograr. Solo es mucha constancia, mucho trabajo y pues metas claras y a chingarle, mijos. Sale. Adiós y cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye. Chau.